Por esta esquina Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales Y en ese instante se escucharon tres balazos Sus familiares la mataron en mil brazos Porque juraron nuestro amor desbaratar Como de rayo contesté con mi pistola Matando cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Y echando bala me pudieron desarmar Cuando a la buena presenté declaraciones Me preguntaron cuántas armas yo portaba Les contesté que nada más reglamentaria Dos cinturones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuáles son tus credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la Unión de Aserradero Comisionado de la Agraria Campesina Llevo expropiadas cuatro haciendas gachupina Me preguntaron cuántas veces has matado Y yo les dije cuántas veces me han buscado Me dieron libre por legítima defensa Y a mi pistola la respetan por influencia Este corrido de un amor tan verdadero Es de un amigo que se llama Juan Guerrero ¿Pero de un ha strengthening de la Lucía? ... ... ... ... ... Gracias.